Hola, yo soy Victoria Rey, la directora médica de la clínica Victoria Rey, y me gustaría hablaros de por qué hacemos o hago la técnica de radiofrecuencia. Es algo que me preguntáis mucho, porque además yo desde que empecé a trabajar, desde que soy ginecólogo, en el 2005, pues yo siempre me he dedicado a la cirugía, la paroscópica, la cirugía mínimamente invasiva, y tengo bastante experiencia en quitar miomas por vía de la paroscópica. Entonces, al inicio de esta técnica, pues bueno, parecía un poco curioso, que yo que soy muy quirúrgica, y sigo siendo, y me encanta la cirugía, precisamente por eso, pues supe que había que tratar algunos miomas de otra manera, incluso en la mayor parte de los miomas, había que buscar otra alternativa que no fuera la cirugía, porque siempre, en casi todos los casos, resultaba bastante más agresiva. Incluso había miomas que no se podían estirpar por vía laparoscópica, por cirugía en general, y requerían otra alternativa, sobre todo en mujeres que querían buscar embarazos y tenían miomas, miomas que le estaban repercutiendo en su fertilidad. Así fue como la radiofrecuencia empezó, fue como empecé a desarrollarla, porque realmente había una necesidad para tratar determinados tipos de miomas, y a día de hoy, en la mayor parte de los casos, es la mejor alternativa, incluso por delante de la cirugía. La radiofrecuencia, la base básica de la radiofrecuencia es tratar el mioma mediante calor, producir calor en el interior del mismo, y convertir el tejido activo del mioma, que produce sustancias, sustancias vasoactivas, inflamatorias, estrógenos, convertirlo en un tejido necrótico, un tejido que muere y no vuelve a regenerarse, todo ese tejido necrótico, el organismo se encarga de absorberlo y eliminarlo. Esa es la base por la que la radiofrecuencia, primero, inactiva la actividad, valga la redundancia, del mioma, y va reduciendo el volumen a lo largo de los meses, porque el cuerpo se encarga de eliminar ese tejido que ya no sirve. A día de hoy, son más de 500 radiofrecuencias realizadas en mujeres, muchas de ellas que querían buscar embarazo, que la única opción que le daban en otros hospitales, en otras clínicas, era quitar el útero, y que con nosotros han podido quedarse embarazadas al poco tiempo, generalmente después de la radiofrecuencia, el tiempo medio para buscar embarazo, para poder quedar gestantes entre 3 y 6 meses después de la radiofrecuencia, mucho antes que después de la cirugía. Esa es una de las primeras ventajas de la radiofrecuencia respecto a la cirugía. Es decir, el que podemos buscar embarazo, la mujer puede buscar embarazo después, tratar el mioma mucho antes que con la cirugía. ¿Por qué? Pues porque no deja cicatriz, que es otra de las diferencias con la cirugía convencional, de la que yo también os puedo hablar mucho, porque me he llevado muchos años haciéndola y sigo haciéndola. No deja cicatriz. La musculatura sana, el miometrio, que es el tejido del útero, ese músculo sano que rodea al mioma, una vez que el mioma lo hemos necrosado y empieza a reducir el volumen, esa musculatura sana se va adaptando al tamaño cada vez más pequeño que tiene el mioma. De manera que esa musculatura no la hemos abierto mediante un bisturí para sacar el mioma y le hemos hecho una sutura. Es por ello por lo que no existe cicatriz y no existe, por tanto, que es la tercera ventaja de la cirugía, ese daño en el músculo sano del útero, que luego se tiene que dedicar a mantener un embarazo y después contraerse para el futuro parto. La cuarta ventaja de la radiofrecuencia sobre la cirugía es la rapidez con la que se hace, con la que se realiza el procedimiento y la rapidez con la que hay una recuperación posterior. Las pacientes prácticamente en dos días están haciendo una vida normal, incorporadas a su trabajo y prácticamente no notan que se les ha hecho nada porque todo el trabajo lo hace el organismo poco a poco durante meses y normalmente no existen ni muchas molestias siquiera después de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia se realiza mediante sedación y la cirugía, como toda la cirugía, mínimo requiere una anestesia general porque no se podría realizar una cirugía en toda regla que requiere hospitalización además sin una anestesia general. Con lo cual las ventajas principales de la radiofrecuencia son y empezamos por el final, tal como, al contrario de como lo he ido explicando, las ventajas de la radiofrecuencia sobre la cirugía, insisto, casi siempre se puede realizar, hay casos en los que no y en los que hay indicaciones quirúrgicas y no hay otra razón, pero cuando la radiofrecuencia se puede realizar, que es en la mayor parte de los casos, las ventajas principales son que no requiere anestesia general, no requiere hospitalización, la recuperación es muy rápida, en un par de días la paciente está haciendo su vida normal, no supone una cicatriz en el útero y con lo cual el útero se preserva y además, aparte de que se conserva y no hay que estirparlo, su musculatura lisa, que luego tiene que funcionar para el posterior embarazo, queda en dende. Esas son las principales ventajas de la radiofrecuencia. Nuestro corazón en su primer latido.